Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a los organizadores del evento. Es una dicha para mí estar aquí en este bello país. Y en especial también agradecer al ingeniero Steven Oriamuno por la invitación. Este, Steven, gracias. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con la presentación. Bueno, de manera introductoria, voy a comentar lo que son los manglares. Antes me gustaría mencionar que, bueno, yo vengo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México. Nos dedicamos principalmente en el estudio de los recursos naturales. Y ahorita estoy trabajando en el sistema de monitoreo de los manglares de México. En primera instancia, tenemos que los manglares, como ya hemos tenido otros ponentes que nos han explicado acerca de ello, son formaciones leñosas, densas. Pueden ser también arbustivas. En México tenemos una variedad impresionante de regiones. Y esto también determina mucho la estructura de esta vegetación. Entonces, pueden variar de uno a treinta metros aproximadamente. Las especies que dominan este tipo de ecosistemas son algunos que denominamos mangles. Prácticamente no crecen plantas herbáceas ni trepadoras por las condiciones que son altamente salinas e inundables en estas zonas. En México tenemos cuatro especies dominantes. Creo que en Costa Rica aquí tienen más especies. Aquí puse algunas fotografías de ellas. La más famosa quizás que conocemos es el Rizófora manglae, que comúnmente lo llamamos en México como manglae rojo, que se caracteriza por tener estas raíces aéreas muy prominentes. En general, bueno, tenemos otras tres especies. Conocarpus erectus que conocemos como manglae botoncillo, Avicenia germinans, manglae negro, que es un manglar que tolera grandes concentraciones de salinidad. Y finalmente la uncularia racemosa que conocemos como manglar blanco. Como ya se ha mencionado, estos ecosistemas son muy importantes por los servicios ecosistémicos que nos brindan. Ya la ponente anterior nos comentó algunos de ellos. También me gustaría recapitular cuatro principalmente, que son la captura y almacenamiento de carbono. Actualmente tenemos muchos problemas con la concentración de gases efecto invernadero, a nivel global. Entonces, son de los ecosistemas que regulan la concentración de estos gases en la atmósfera. No sólo lo captan, sino que también lo almacenan. También son sitios de refugio y anidación para diversas especies. Sostienen muchas de las pesquerías en México, bueno, no sólo en México, sino en diversos países. Son sitios en donde desoban los peces del océano y sus raíces brindan refugio y alimento para diversos estados de vida de estas especies. También protegen contra fenómenos hidrometeorológicos. Son la primera línea en contener huracanes, por ejemplo. Y también intervienen los flujos de agua, sedimentos y nutrientes. Se ha demostrado que tiene una continuidad en cuanto a nutrientes, con pastos marinos y arrecifes de coral. Bueno, ya mi compañero, el ingeniero Luis Valderrama, habló un poco del sistema de monitoreo de los maglares de México que llevamos a cabo. Me gustaría recalcar el objetivo con el que nace este sistema de monitoreo. Antes de 2005 teníamos cifras, digamos, discrepantes en cuanto a la superficie total de los manglares a nivel nacional. Entonces, es por esto, bueno, la importancia que tiene el ecosistema y que no se conocía a ciencia cierta con una metodología replicable. Se estableció el objetivo de contar con información actualizada sobre la extensión, dónde se encuentran, dónde se distribuyen los maglares en México y cuáles son las amenazas que existen, cuáles son las amenazas latentes y cuáles son sus tendencias de cambio, si se está recuperando, si se está perdiendo, si se está deteriorando. Esto principalmente para generar información para los tomadores de decisiones. Bueno, es uno de los principales productos que genera el sistema de monitoreo es el mapa de distribución de los manglares y las áreas circundantes. Este se inicia en 2005 con una línea base a partir de imágenes de satélite spot. La ventaja de utilizar estas imágenes de satélite es que tienen una banda que se llama SWIR, Short Wave Infrared, que nos permite identificar humedad en la vegetación. Entonces, esto facilita mucho la identificación de los manglares. Entonces, a partir de imágenes de spot, hicimos un cubrimiento en los 17 estados costeros de México, en las zonas con potencial que estuviera presente este ecosistema. Y después, posteriormente, hicimos clasificaciones supervisadas y no supervisadas sobre las imágenes de satélite. Al final, obtuvimos un mapa de distribución de los manglares y otras coberturas a nivel nacional. Es importante mencionar que esta área de estudio comprende todos los manglares arriba de una hectárea. Esa es nuestra área mínima cartografiable, con una resolución espacial de 10 metros. Como pueden ver, es un ejercicio bastante complicado por las características que presenta nuestro territorio. Posteriormente, hicimos un análisis retrospectivo para la década de los 70s, 80s, principalmente con fotografías aéreas donadas por diversas instituciones. Y al final, obtuvimos un mapa de distribución de los 70s, 80s. Posteriormente, hicimos una actualización a 2010. Ahí todavía contábamos con imágenes de satélite Spot 5. Y obtuvimos el mapa. Posteriormente, hicimos una actualización hacia 2015. Pero aquí nos encontramos, bueno, no sé si todos sepan, pero el satélite Spot 5 dejó de recibir imágenes desde mayo de 2015. Entonces, teníamos todavía acceso a otras imágenes que son Spot 6 y Spot 7, pero estas imágenes no cuentan con esta banda que nos permite identificar mejor al manglar. Entonces, tuvimos que adaptar algunas metodologías para poder realizar este mapa. Afortunadamente, solo fue el menos del 10% a nivel nacional. Entonces, no hubo tanto problema. Este sistema de monitoreo se actualiza cada cinco años. Entonces, la próxima actualización es en 2020. Ya no tenemos acceso a Spot 5, como se los comentaba. Y ahorita una plataforma que está ahorita muy en boga es Sentinel-2. Tiene la misma resolución espacial de 10 metros. Ofrece un mayor número de bandas que Spot 5. Tiene el SWIR, que nos interesa. Y lo mejor es que es gratuito. Bueno, ya teníamos los mapas de clasificación. Entonces, el siguiente paso era identificar las categorías de infraestructura que se desarrollaba en la zona asociada a los manglares de México y cómo variaba esta superficie a lo largo del tiempo. También, otro de los objetivos fue detectar cuáles son las categorías que intervienen más sobre la pérdida de este ecosistema. Eso para los tres periodos con los que contábamos de cartografía. Bueno, el área de estudio, como les comentaba, se desarrolla, más bien se encuentra en los 17 estados costeros del país. Tenemos aproximadamente 8 millones 500 mil hectáreas. Es bastante. Y las tenemos divididas en cinco regiones principalmente. La región del Pacífico Norte, que comprende toda esta parte. La región Pacífico Centro, la región Pacífico Sur, la península de Yucatán y el Golfo de México. Cada una de estas regiones tiene peculiaridades. Por ejemplo, la zona del Pacífico Norte es mucho más árida que la península de Yucatán. Y esto se ve reflejado en las condiciones estructurales de los manglares. Bueno, estas son las clases que utilizamos en la cartografía. Si se fijan, tenemos una muy global que dice desarrollo antrópico. En esta clase se encuentra toda la infraestructura que podamos imaginar. Se encuentran las carreteras, los poblados, etcétera, los desarrollos industriales. Tenemos otra categoría que se llama desarrollo, perdón, agrícola pecuaria. Aquí se encuentran todas las áreas de cultivo, los sitios de pastoreo. Tenemos otros tipos de vegetación. Pueden ser desde desiertos, como les comentaba, al norte del país, hasta selvas inundables en la península de Yucatán. Sin vegetación son principalmente playas y marismas inundables. Manglar, como les comentaba, este ecosistema. Manglar perturbado la identificamos nosotros como una condición del manglar, en donde espectralmente el manglar pierde verdor, se encuentra alterado. Y esto puede ser por actividad humana o por un impacto de un fenómeno hidrometeorológico, como un huracán, por ejemplo. Aquí también tenemos otros humedales. Pueden ser variados, pueden ser pastos inundables, pueden ser otros tipos de vegetación inundables. Tenemos también cuerpos de agua y otros. Otros se refiere a nubes y sombras que no podíamos evitar, dadas las características del territorio nacional. Es en menor proporción, son como uno o dos por ciento, quizá uno o dos de nuestros mapas, nada más. Después nos dimos a la tarea de generar un sistema de clasificación de infraestructura, dado que teníamos toda una clase que nos englobaba estas categorías. Entonces, lo instauramos en nueve categorías. Nos basamos en un esquema de clasificación que generó el proyecto Corning Land Cover de la Unión Europea y también lo complementamos con datos del Instituto de Geografía y Estadística de México, el INEGI. Como pueden ver aquí, ya dividimos vías de comunicación, poblados, zonas industriales, zonas portuarias, aeropuertos, granjas, acuícolas y estanques artificiales, zonas turísticas, infraestructura hidráulica y zonas en construcción. Aquí en estas imágenes vemos algunos ejemplos. En México tenemos una zona petrolera importante que se encuentra en el Golfo de México y aquí alcanzamos a ver una zona de extracción petrolera en torno a los manglares. Acá vemos granjas acuícolas, aquí vemos una zona en construcción, aquí vemos desarrollos turísticos, aquí una vía de comunicación, acá vemos zonas de relleno sobre los manglares y aquí vemos una salinera. Entonces, ya que teníamos este esquema de clasificación, lo que hicimos fue tomar la clase de desarrollo antrópico de los mapas de 2005, porque esta era nuestra línea base, y consultamos diferentes fuentes de información. Los portales del INEGI los consultamos, aquí nos dicen dónde se encuentran las carreteras, las terracerías, los poblados, etc. También utilizamos Google Earth en algunos casos, cuidando que fueran las fechas que corresponden a nuestra cartografía. Y por otro lado, ocupamos insumos internos, las imágenes de satélite con las que derivamos la clasificación. Y hemos tenido la oportunidad de hacer fotografía aérea con apoyo de la Secretaría de Marina de México. Hemos tomado vuelos en distintas zonas del país y eso también nos ayudó mucho a identificar la infraestructura a nivel nacional. Entonces, aquí pongo las fotografías verticales y algunas fotografías panorámicas. Entonces, con los polígonos de la clase de desarrollo antrópico y con esta información auxilia, derivamos un mapa de clasificación de la infraestructura. Ahora, en este mapa ya nos decía a qué corresponde cada polígono. Si es una carretera, si es un poblado, si es una zona turística, si es un aeropuerto. Bueno, eso lo teníamos para 2005, que era nuestra línea base. Posteriormente hicimos una actualización a 2010, incluimos los polígonos de ganancia y quitamos los polígonos de pérdida, que fueron mínimos, fueron más los de ganancia. Incorporamos y revisamos con la información auxiliar que anteriormente les comenté. Y posteriormente hicimos la actualización hacia 2015. Entonces, en este nivel tenemos tres mapas de clasificación de infraestructura, pero también teníamos los mapas de manglar. Entonces, lo que hicimos para obtener los mapas de pérdida fue interceptar el mapa de distribución de los manglares de los 70s con la infraestructura identificada en 2005 para obtener el mapa de cambio de los 70s a 2005. Y así sucesivamente con 2010, 2005 y 2015 y 2010. Entonces, en este nivel tenemos tres mapas de la distribución de la infraestructura y también tenemos otros tres mapas con los periodos de cambio de manglar hacia infraestructura. Entonces, dentro de los resultados encontramos que las categorías, la infraestructura con mayor proporción, con mayor porcentaje, fueron poblados con 32%, seguida de granjas, acuícolas y estanques artificiales con el 26%. La superficie total de desarrollo antrópico en 2005, la cobertura de infraestructura, fueron 253 mil hectáreas. Ya para 2010 notamos un incremento de más o menos 27 mil hectáreas. Fueron 280 mil 155. Y los porcentajes tienen un ligero cambio. Los poblados se siguen manteniendo como la infraestructura con mayor porcentaje, con 31%, seguida igual con granjas, acuícolas y estanques artificiales. En 2015 ya notamos que estos porcentajes se acercan. Bueno, de manera general hay otro aumento de aproximadamente 37 mil hectáreas de infraestructura. El 30% corresponde a poblados y ya 29% granjas acuícolas. Esto quiere decir que tenemos un mayor crecimiento de las granjas acuícolas. Esto tiene diversas razones. Una de ellas es que ha habido incentivos del gobierno mexicano para el desarrollo de estas granjas acuícolas. Y también, bueno, en esta gráfica vemos la distribución de cada tipo de infraestructura a nivel regional. Si se fijan, Pacífico Norte en las tres fechas tuvo el mayor porcentaje de esta categoría, de esta infraestructura de granjas acuícolas. Esto se debe a que tiene las características, digamos, óptimas para el desarrollo de esta infraestructura. Y también se debe a los apoyos que ha tenido, que ha otorgado el gobierno mexicano para el incentivo de esta actividad. El poblado se encuentra bien distribuido en las cinco regiones del país. Aquí algo interesante también es que hidráulica, la infraestructura hidráulica se encuentra muy asociada con estas granjas. Entonces, también se encuentra más representada en el Pacífico Norte. En cuanto a zonas turísticas, tenemos que el Pacífico Norte y Península de Yucatán son los que tienen mayores porcentajes de esta infraestructura. Esto se debe a que se encuentran representados unos de los destinos turísticos más importantes, destinos costeros turísticos más importantes de México. Está La Paz, en Baja California, Cancún, en Quintana Roo, Mazatlán, en Sinaloa. Esto a nivel de región. A nivel de cambios, es decir, lo que era manglar y cambio de infraestructura, tenemos que los mayores… La mayor superficie de cambios se encuentra en el periodo de los 70 a 2005. Esto se debe principalmente a los años que hay en este ínter, son más años que los siguientes periodos. Y también hay que no existir una normatividad que regulara la construcción sobre este ecosistema. Actualmente en México ya tenemos normas que prohíben la construcción sobre los manglares, sin embargo, esto se sigue llevando a cabo. Como les comentaba, nosotros somos un organismo que genera información. Las diversas instituciones mexicanas nos consultan a través de nuestro geoportal o nos hacen solicitudes directamente para… Por ejemplo, cuando hay una denuncia, nos consultan y dicen, bueno, ¿cuál es la información que tenemos disponible? Nosotros las entregamos y ellos se encargan de hacer la gestión para sancionar. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de los cambios que hemos identificado en estos periodos. Esta es la imagen con la que se hizo la cartografía de los 70s, 80s. Los polígonos en rosa, no los pierdan de vista. Si se fijan en esta imagen, pues todo es manglar. Todo lo que se encuentra en verde es manglar. Ya para 2005 hay un cambio drástico, principalmente en zonas en construcción. Esto es un desarrollo que se llama Puerto Cancún, que se desarrolló en Cancún, en Quintana Roo. Y también hay una zona aquí, en el sur, que fue muy sonada en México, que se llama Tajamar. Este Tajamar incentivó al gobierno mexicano, porque fue muy sonado, a destinar más recursos a la restauración del manglar. Aquí vemos algunas fotos que se tomaron en 2008, donde se alcanza a ver la zona en construcción sobre los terrenos que antes eran manglar. Si se fijan, no solo es la construcción, también existe una alteración en la hidrología del sitio y se ve aquí una clara perturbación del ecosistema. Este es otro ejemplo, también en la parte de Quintana Roo, este es Puerto Morelos. Esta es la imagen de satélite de 2005, todo esto en verde, igual es manglar. Esto es el mar Caribe. Aquí habían trazado un camino y en 2010 ya se ven las zonas de relleno. En 2015 notamos aquí la aparición de un nuevo polígono. Aquí ya vemos que terminaron de construir algo y aquí vemos zonas inundadas. Esto que construyeron ya es un hotel y estas zonas permanecen inundadas. Esta zona que aparece en 2015 es una zona de relleno. Esto tiene otras implicaciones en cuanto a cambio de uso de suelo. Por ejemplo, como les comentaba al inicio, los manglares funcionan como una barrera de protección contra el impacto de fenómenos hidrometeorológicos. Al estar expuesta esta parte, podría tener más daños si impacta un huracán, dependiendo de su categoría, por esta parte que es el mar Caribe. En el caso contrario, si estuviera más hacia adentro, donde no esté directamente en la línea de costa, los impactos podrían ser menores. Estas zonas en rojo son las granjas acuícolas en Pacífico Norte. Como les comentaba, es una de las regiones que tiene un mayor incremento en esta infraestructura. Esto es en 2010 y esto es en 2015. Aquí hay algunos ejemplos. Esto se ha notado mucho en cuanto a la producción de camarones a nivel nacional. Los estados que más producen esta especie de importancia acuícola son Sinaloa y Sonora. Entonces, en 2015 se tuvo la mayor producción en 10 años de camarón en México. Esto se debe principalmente a estas granjas. Estas son las zonas turísticas que se desarrollan en la parte de Quintana Roo. Acá vemos Cancún, por acá está Tulum. Aquí está Cozumel, también es un destino turístico no sólo nacional, sino internacional. Esto es en 2010 y esto es en 2015. Entonces, aquí lo que hemos notado es que, como les comentaba en los ejemplos anteriores, no sólo hay una… Hay veces que hay sustitución directa de cobertura de manglar hacia infraestructura turística, pero también hay una… Últimamente ha habido una incorporación de nuevas técnicas de construcción. Es decir, hacen un poco más sostenible los desarrollos turísticos. Y esto también parece que es muy atractivo para el turismo. Ponen senderos sobre el manglar, ponen cabañas más amigables con el ambiente. Bueno, este caso me parece muy importante. Esto es una construcción de un camino en Quintana Roo, en la Ribera Maya. Si se dan cuenta… Bueno, este es el camino. Esto es manglar. Esto que ven en gris era manglar. Entonces, con la construcción de este camino se alteró la conexión hidrológica y el flujo de marea que llegaba hacia esta parte. Entonces, el manglar que estaba de este lado murió. Actualmente hay esfuerzos de restauración, que son estos puntos blancos que se ven aquí. Pero esto se pudo haber evitado si se hubiera tenido un estudio preliminar de las consecuencias que iba a tener esta construcción. Tan simple como poner algunos conectores entre estas dos zonas para permitir el flujo hidrológico entre estas dos zonas. Bueno, en cuanto a las conclusiones y consideraciones, tenemos que los métodos utilizados permitieron realizar una evaluación de la infraestructura costera asociada a los manglares de México. Dichos métodos ya se incorporaron al sistema de monitoreo para continuar en las siguientes actualizaciones a la cartografía. La infraestructura varió en superficie a lo largo de las tres fechas evaluadas y las cinco regiones del país. Los mayores cambios de manglar a infraestructura se dieron en el periodo de los 70s, 80s a 2005, por lo que les comentaba. Los años que hay entre estas dos fechas y las normatividades que todavía no existían en esa época. Y fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Las categorías antrópicas que más intervienen en estos procesos de pérdida fueron las granjas acuícolas, zonas turísticas y zonas en construcción. Y pues algo que ya habían mencionado algunos ponentes anteriores es que el desarrollo de la infraestructura debe considerar enfoques sostenibles para los ecosistemas nativos. Ya por último, toda la información que nosotros generamos se encuentra disponible a través del geoportal de la Conavio. Estamos estrenando geoportal. Tenemos una versión pasada, esta ya es la versión actualizada. Entonces, aquí pueden consultarse desde las fotografías aéreas que tomamos en colaboración con la Secretaría de Marina. Gracias. Gracias. Gracias.